Cuando se quiere, se puede Y si pensaste, que ahí me quedaría Te equivocaste Y aquí vuelvo otra vez Este Revelación Records Y tu amiga de siempre Jacqueline, nueva pasión Como decimos, lo que se fue, ya no vuelve Adiós ñuca guamito, adiós ñuca guayasca Añuca al lado, aguanta mi caro, la dotarín Adiós ñuca guamito, adiós ñuca guayasca Añuca al lado, aguanta mi caro, la dotarín Y si un amor se va, otro mejor vendrá Y si un amor se va, otro mejor vendrá Lo que se va de tu vida, es por algo Y lo que llega, también es por algo Y quiero agradecer, a todas esas personas Que están pendientes de mi, gracias por ese apoyo Y como vainamos, bolívar, por agua, azogues Y mi lindo chimborazo Concha con abasad piquita, con abasad piquita Coyan en España, tan tigra mundín Concha con abasad piquita, con abasad piquita Coyan en España, tan tigra mundín ¿Y qué pensabas? Que iba a llorar por ti Escucha esto ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si hace rato me olvidé de ti Y ahora tengo otro amor mejor que tú Y así nomás vamos bailando Junto a Jacqueline, la que te hace suspirar ¡Suscríbete al canal!